¿Cómo dejó de mirarte? ¿Cómo dejó de besarte? Si yo por tu cercanía hasta el alma vendría ¿Cómo tu cuerpo no abraza? ¿Cómo se fue de tu casa? Si yo por vivir contigo el infierno me consigo Dime cómo, dime cómo, ay dime cómo Duermes bien con tanto frío Dime cómo, dime cómo, dime cómo Si tu lecho está vacío Dime cómo, dime cómo, ay dime cómo Su presencia no la extrañas Dime cómo, dime cómo, dime cómo Esta noche no la engañas ¿Cómo no vuelve a tu lado? ¿Cómo borró lo pasado? Si yo no borro tu boca Ni del borde de mi copa Ven, por favor, a mi vida Dame tu ser sin medida Que yo por amor te tomo Pero al menos, dime cómo Dime cómo, dime cómo Dime cómo, ay dime cómo Duermes bien con tanto frío Dime cómo, dime cómo, ay dime cómo Si tu lecho está vacío Dime cómo, dime cómo, dime cómo Dime cómo, dime cómo Su presencia no la extrañas Dime cómo, dime cómo, dime cómo Dime cómo Dime cómo, dime cómo Dime cómo, dime cómo Dime cómo, dime cómo, ay dime cómo Dime cómo, dime cómo Si tu lecho está vacío Dime cómo, dime cómo, ay dime cómo Dime cómo Su presencia no la extrañas Dime cómo